Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ayer estaba jugando en directo Moda Arena durante 3 o 4 horas Y acabé bastante saturado Porque obviamente había bastante nivel Y me metí a una partida pública Hasta aquí todo correcto, ya sabemos como funciona Fortnite Hay dos tipos de partidas públicas Unas en las cuales literalmente hay matchmaking A mi personalmente me tarda un minuto, un minuto 30 En buscar una partida, algo que es muchísimo Para encontrar una partida pública Y me metí con gente de nivel que se nota que son bastante buenos Y bastante alto, y luego está la partida pública En la que literalmente te busca en 15 segundos Te mete a la partida y la gente pues No es especialmente buena ni de todo tipo Pues ayer fue una de estas Fue una partida increíble, maté una auténtica locura Pero el único enemigo que me quedaba, yo tenía dudas Si era un bot o si era literalmente Una persona que era muy mala Pues al ver que era una persona muy mala Le dejé ganar Si amigos, vais a ver como ocurrió todo Pues sinceramente Os voy a dejar ya con la partidaza, fue increíble Espero que la disfrutéis Suscribiros al canal por esta obra de caridad Que espero que Diosito Papá me lo pague Con menos otakus en Fortnite Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo amigos y chao chao Wow, hubiese molado caer en la agencia Tío, me he pensado ahora con el puto gancho Tío, con el ganchete lo que te Vale, 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 vale Vale, 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 vale Caemos Alegamos la gente También hay botch También hay botch, papá Wow, no me lo creo Pero tío Pues creo que no era un bot por el nombre Creo que por el nombre este tío no era un bot Es que yo no entiendo Gente, ¿cómo diferencias los bots? Esto no es un bot, tío Fancy, punky ¡Eh! Corras, papá Oye, me han tomado la pistola Está lleno de bots Voy para la agencia por el gancho Me voy a la agencia por el gancho Gente, está lleno de bots No entiendo nada Vamos a acabar esta partida Ya está Se están pegando por aquí Sí, generalmente terminan números Por ejemplo, Ampeter B7 ¿Sabes? Generalmente terminan números siempre Pero... Eh, eh, eh Están trolling, tío Estáis trolling, tío Estáis trolling You are trolling, man Otro muerto Estáis parado a un tío con rifle de caza Que sí Ese puede que no sea bot, eh Este, este me lo creería que no fuese bot ¿Me puedes dar escudos, tío? ¿O no le puedes dar ni un puto escudo? Pues sí, es bot también ¡Uh! Oh my god Casi me mata con la granada, bro Madre mía Casi me mata con la puta granada Yo no tengo escudo, chaval Yo aviento es como a por mí, bro No entiendo Gracias por darme escudito Te agradezco, la verdad Te agradezco el gesto, bro Es rayante, eh Es rayante A mí me parece muy rayante, la verdad, gente Vale, se ha hecho un con y todo Estos no son bots Estos no son bots, chicos Se ha hecho un con y todo Vale ¿Hasta abajo? Este no es un bot ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos llevamos Vamos para la agencia, gente Vamos para la agencia de una ¿Qué es lo ganchete? Este no era bot Si es que se nota Se nota por cómo juega, ¿sabes? Nos parece muy raro, gente Que en plan A mí me parece porque me parece raro Os voy a decir por qué Porque no me creo que no haya gente Jugando partidas públicas, ¿sabes? En plan Estamos hablando de Fortnite No estamos hablando de Call of Duty Black Ops 1 ¿Sabes lo que tengo que decir? Me resulta tan raro Literalmente Que ocurra esto Tan, tan raro Que no lo entiendo, tío O sea, no lo entiendo, tío ¿Cómo es posible que literalmente No tenga Algún tipo de problema En matar a gente? Esto se está Esto se está desinflando ya, gente Está ya Llevo toda la agüita Quiero pillar el gancho Y acabar la partida rápido, chicos Es lo que quiero hacer, literalmente Pillamos el gancho Acabamos la partida Y ya cerraré directo Porque tengo que ir a subir el vídeo de hoy De eso que os recomiendo Que es una barriaza Os la recomiendo Hay un pavo ahí Ah, no, no, un bot Era un bot, tío Qué pereza, tío Me mata No le veo Tío, el gancho ¿Por qué no tienes el gancho, tío? Tío, ¿estás loco? Estoy muerto Estoy muerto ¿Qué es esto? Esto no puede ser real No me lo puedo creer No puede ser real lo que acabo de vivir No puede ser real Que los bots de una agencia Casi me maten Este pavo ha abierto la cámara Y el gancho En plan, no entiendo nada, tío Te lo juro Ah, que este no ha abierto la cámara Realmente Ahí está la tía, esta Ostias Vale Vale Esto por aquí Bajamos aquí abajo Rápido Muy rarillo, amigos Muy rarillo Ostias Vamos a ponernos full aquí Y nos vamos rápido Qué susto me he llevado, bro Me veía muerto, eh Me veía completamente muerto Y a esto, Vicens Vale Esto de aquí Bam Bam Y ya está, ¿no? Vámonos, mi gente O sea, me hubiese jugado todo Todo, 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 todo Que me moría O sea, literal, eh Vamos a acabar esta partida, chicos Están como siguiendo a alguien, ¿no? No sé qué haces esto Ey, 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 ey Skin de ninja Un bot voy a llegar a la skin de ninja Ostias Estos los bots ¿Por qué no me dejamos tirar aquí? A ver, lo tío que es muy malo Pero en general te puede matar Easy, ¿sabes? Joder Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto A ver, Dios Ahora se me mata el Menda este Voy a dejarla, Dobby Voy a llevar esto lejos Este tampoco es bot Prefiero llevarme esto, amigos Segundito A ver, ¿dónde se habrá ido este, tío? Este se te ha ido para zona O sea, intuyo que para atrás, ¿no? Me voy a llamar las car, gente Y por el simple hecho de que La Tommy está súper nerfeada, bro En plan, porque sea legendaria No hay que llevarla, ¿sabes? Está demasiado nerfeada Y encima no soy de mandito Como podéis suponer Entonces me da palo llevarme una arma Que realmente no me va a aportar No me va a aportar algo Que yo diga guau, ¿sabes? A ver si te visualizo No Vale, este pago no creo que sea un bot Porque me está apuntando todo el rato Pero igual, sí ¿Era bot? ¿Cómo se llama? No, no era bot Mangelet de Plutin Este no era botardo, ¿eh? ¡Ey, Vicente! ¡Tira para adentro! ¡Por Dios! ¡Tiraos un gancho! Ven a mí, bro Esta es la de antes Venga, sin más Voy a pulsearte porque Como yo tengo material y tú, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! Tengo un árbol, mi niño Este tampoco era bot, chicos Como podemos observar Bro, ¿no tenía peces? ¿O se ha bugueado? Ah, vale, digo Curaría haber visto un puto pez, bro ¿Cuánto decía que yo no mataba esto una partida, tío? O sea, en plan Porque, claro, ahora ya Coge a esta peña Se nota que es gente que no juega Porque se nota Pero que los matas tan rápido Y dices tú, ¿ok? Ojalá quede personas, tío Aunque me maten, ¿eh? O sea, me importa nada que me maten Pero quiero que quede gente, chicos Que no sean bots, ¿sabes? Esto es una persona ¡Sí, compañero! ¿Por qué la gente es tan mala, chicos? No entiendo Por favor, decidme alguna teoría, bro De por qué me están parejando Con esta gente ahora Eh, la que te acaban de enchufar Madre mía El juego está completamente Crazy Frog No entiendo el videogame, amigos Para la gente que no se crea El matchmaking Esto es un toque de realidad De locos, ¿eh? En plan, literalmente Se acaba de curar Y... Es bot, ¿verdad, gente? No, no lo sé No sé si es bot o malo, ¿eh? A pico Vamos a pico 60 de vidas se acaba de echar 80 de vidas se acaba de echar No es bot, claro que no es boten Hijo puta Que es malísimo Pensábamos que era bot 35 para blanco Pero ¿cómo puede ir blanco? Ya es imposible Si va blanco es porque Se ha hecho daño de caída, bro Le dejamos ganar, chicos Más uno de chat Y le dejo ganar Creo que este hombre Puede que no haya considerado Ninguna victoria de Fortnite, ¿eh? Ya me jugaría Que puede ser hasta su primera victoria Y no va nada en coña Y a mí Una victoria más o menos, chicos No me aporta absolutamente nada En este videojuego Y creo que debemos hacer feliz a alguien Gente Vamos a dejarle ganar Vamos a hacer una obra de caridad Vamos a rompado, vamos a rompado, vamos a rompado Ay, qué malo es Le vamos a dejar ganar, chicos 100% Este hombre igual es su primera victoria, bro Amigo Amigacho Soy todo tuyo Soy todo tuyo Cero kills Ahí lo vemos, gente Hemos hecho una buena obra de caridad Digis en el chat Este tío se merecía ganar Bueno, a ver, se merecía Me refiero Le hemos dejado ganar Pero que sí Cero kills Me gustaría ver las stats de esta partida Yo solo pido Adiosito Que no me lo pagues con más otakus Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!